Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así, te va a decir que no puede vivir sin mí, y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir